¡Feliz viernes, apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-47 para este viernes, 15 de octubre. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. ¡Mucha suerte! Recargue su billetera virtual en todos los puntos para todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursante web. Muy atentos, ganadores, Dorado, mañana. Dos, uno, siete, tres. Verifiquemos. Dos, uno, siete, tres. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!